Puede que no sea aún muy tarde para escribir esta canción No sé si podré, yo solo quería recordarte Que vivo en la misma calle del número 3 Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y puede ser ya demasiado tarde para volverte a regalar Una sonrisa en la barra de aquel bar Y predecirte en voz bajita lo que el tiempo y sus caprichos te pararán Pero es que la distancia entre los dos cambió Y ahora escucho lejos tu corazón Porque yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Porque yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo y quiero estar A cada momento junto a ti y en tus caricias Encontrar un poco más de vida Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Dame más que tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo Y yo te sigo queriendo a pesar de que estoy muriendo Hay muchas cosas que no aguanto más Que digan cómo debo actuar que soy otra cosa No correcto Prefiero la espontaneidad de ser yo misma El improvisar, a sacar diez en buena conducta Y si a la gente no le gusta, ¿qué más da? No voy a cambiar No me importa lo que digan, me da igual No voy a cambiar Ya estoy harta de tener que aparentar No voy a cambiar ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Y ya está, no voy a cambiar Será si me gusta más Y qué manía de criticar De dar gratuita opinión De juzgar todas mis decisiones